Debutando en Avengers Infinity War, el flamante nuevo traje de Spider-Man tiene su origen en los cómics, donde fue conocido como Iron Spider. Termino que Marvel Studios retoma para su última versión del personaje. Pero que tantas diferencias hay entre la versión original y la que conocimos en la película, en el siguiente video te lo cuento. Cuando uno ve el Iron Spider de Infinity War y después regresa a la versión de los cómics, puede notar grandes diferencias en cuanto a su diseño. En los cómics, Tony añade sus colores clásicos al nuevo traje que le otorga a Peter, manteniendo el rojo y amarillo, haciéndole notar que ahora Peter es un aliado suyo. En el cine, al contrario de los cómics, Stark es mucho más respetuoso con los colores clásicos del personaje, y aunque sí se toma ciertas libertades, mantiene el diseño base de Spider-Man. La forma en que se ve el traje en ambas adaptaciones es algo notorio. En las viñetas, mientras le veíamos en el arco de Civil War, se mantuvo este aspecto de traje, viendo cómo se rompía e inclusive Peter podía retirar la máscara con sus propias manos. En el cine, Tony ha implementado la nanotecnología, haciendo el traje a semejanza de su armadura, dándole ese aspecto metálico que puede resistir mucho más que la versión original que conocimos en los cómics. El origen del traje mantiene una idea original, la cual es potenciar las habilidades de Spider-Man y al mismo tiempo protegerlo. La gran diferencia viene en la visión que Tony tiene sobre Peter y sus necesidades. Cuando el traje debutó en Civil War, Peter Parker era un hombre cazado a punto de comenzar una guerra en contra del resto de héroes que no apoyaban la ideología de su mentor, quien rápidamente entendió que Peter necesitaría mayor protección, añadiendo al traje un blindado especial contra balas. En el universo cinematográfico de Marvel Studios, Peter es apenas un niño. Tony ve en él una especie de alumno que debe proteger y no se perdonaría si le ocurrera algo. Por eso decide crear la armadura para proteger al joven Spider-Man que no tiene sus habilidades tan desarrolladas para librar ciertas batallas, como la gran aventura espacial que representa Infinity War. Los famosos Waldos, que son esos brazos metálicos que salen de la espalda de Spider-Man, eran la principal herramienta que hace del Iron Spider uno de los trajes más llamativos que tiene el personaje en los cómics. Aquí solo eran tres brazos metálicos que en un inicio tenían una función muy diferente a lo que vimos en la película. Los brazos fueron creados para ayudar a Peter a llegar a lugares que sus propios brazos no podrían, inclusive contando con una cámara en la punta de cada uno de ellos. Para la película, el uso de los brazos se refiere más como una extensión del cuerpo de Peter, ayudándolo a sujetarse a diversas superficies. Nuevamente, es claro que Tony equipó el traje para ayudar y proteger a Spider-Man lo más posible. Si no fuera por estos brazos, esta joven versión de Spidey no habría llegado tan lejos en la película. Ya hablamos de cómo ambos Iron Spider pueden lucir muy diferente en los cómics y en el cine. Mientras que en la película se ve como una linda armadura que le protege en todo el tiempo, en los cómics mantiene una textura que se asemeja a la tela, llegando a romperse. Esto se debe a que Spider-Man decide mantener ese aspecto, ya que el traje tiene la opción de cambiar de diseño. Sí, en los cómics, el Iron Spider puede variar su diseño según se le antoje a Peter, quien decide mantener el original otorgado por Tony. Durante Infinity War, esta opción parece no estar disponible, aunque sí parece que en ciertos momentos puede tener la opción de camuflaje, cambiando drásticamente su tonalidad a de cuando sea al entorno. Así es como llegamos a las funciones de ambos trajes. El Iron Spider siempre ha sido recordado como uno de los mejores y más completos trajes de Spider-Man y también uno de los mejores trabajos de Tony Stark, quien llegó a aceptar que ese traje supera a muchas de sus armaduras. Durante Infinity War no logramos descifrar todas las funciones del traje, que es un prototipo más avanzado del que Tony le otorgó a Peter durante Civil War, manteniendo y mejorando las funciones básicas. Sin embargo, es claro que Tony trabajó mucho más en el Iron Spider, acercándolo a sus armaduras y que Marvel se inspiró totalmente en la Spider Armor MK4, que el propio Peter Parker fabricó su más reciente etapa en Amazing Spider-Man. Cuando uno empieza a comparar ambos trajes, se da cuenta que la MK4 y el Iron Spider comparten muchos elementos, inclusive de aquí salen los llamativos ojos luminosos, la forma en que se monta en el cuerpo de Peter y la resistencia que tiene en batalla. A nosotros no nos engañas Marvel, The Iron Spider solo tiene el nombre, en realidad este traje es una MK4. Si ya has visto la película, dime qué opinas sobre este nuevo traje de Spidey. ¿Crees que se convierte en el traje definitivo una vez pasada su participación en Infinity War? ¿O puede ser el cambio que le distinga cuando es parte de los Vengadores? ¿Qué otras diferencias agregarías al listado? Hazmelo saber todo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!